Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, ya saben, estamos en aislamiento, así que no hay que salir de casa, salvo que sea para ir a trabajar. Lo básico, lo indispensable para ir a un mercadito a comprar algo que necesites para comer, pero después hay que quedarse en casa y buscarle la vuelta. Siempre hay una forma. Yo, por ejemplo, con mi psicóloga, no suspendimos las consultas, pero sí lo que hago es hacerlo por videollamada de WhatsApp. Bueno, al gimnasio no voy a ir tampoco, porque la verdad es que no tiene sentido cuidarse todos los aspectos y después ir al gimnasio, así que con las indicaciones de mi profe, Pedro Jordán, del Gym Corrientes, me armé un espacio en casa, corrí un poco la mesa, porque no vivo en una casa muy grande, así que bueno, no importa. Armamos en casa con no perder la actividad física y obviamente el entrenamiento, así que arrancamos a entrenar desde casa para toda la gente que está honrida o que no sabe qué hacer, o que, como yo, le gusta entrenar y bueno, no puede ir al gimnasio, no se puede salir mucho, lo quiero hacer en casa, acá van algunos ejercicios. Vamos a arrancar por la zona media y me voy a poner de costado, así les puedo mostrar bien cómo arrancamos con este ejercicio. Ponete la música que más te guste, ATR y arrancamos. Y arrancamos con zona media, con un puente de 30 segundos. Ponla bien arriba. El ejercicio que sigue es también un puente, pero es velocidad, esto es para abdominales bajos. Las manos así y ahí. Ahora al costado. Abiertos. Y seguimos con abdominales bajos. Ahora vamos a seguir con piernas y arrancamos con sentadillas. Estocadas. Estocadas lateral. Estocadas lateral con la otra. La fuerza. Hay que estar hecho con los glúteos y con el cuádrice. Estocadas. Sentadillas con salto. Estocadas con saltos. ¿Cómo venimos? Ahí viene una parte difícil, pero va. Es bien aeróbico. Y son los burpees. Estocadas. Salto. Salto. Vamos a arrancar con la parte del tren superior. Yo tengo unas pesitas. Voy a hacer algunos ejercicios con pesitas. Pero si no tenés, lo que podés hacer es fricciones de brazos. En casa nomás. Ahí. Otro ejercicio que podés hacer también usando la silla. Tríceps. Fondo. Ahí va. Cuidado con esto. No se van a caer. Los pies. A ver si me los ven. Ahí. Así. Ahí va. Y ahí. Con todo el peso de tu cuerpo. Si tenés una bandita elástica en casa. No importa. No hace falta que sea esta. Un elástico para saltar la sobra de tus niños. La pisas. Y ahí va. Bíceps. Lo ponés en la manita de la puerta. Sogenés con un pie en la puerta. Y se ve que es casero. Con el pie sostén es la puerta. Lo ponés en la manita para que quede así. De ahí. Y sí. Por mayoría tenés unas pesitas. O algo que puedas simular a unas pesas. Bíceps. Lo podés hacer combinado también. Bíceps. Y hombros. También podés hacer remo. Bien agachados ahí. Remo. Remo. Y le metes tríceps también. Bueno. Yo ya terminé con la primera vuelta. Esté toda transpirada. El ejercicio está haciendo efecto. Háganlo en casa. Es mejor que quedarnos quietos. Hacer cualquier cosa. Aunque no tengas pesitas. Si tenés algo. No sé. Unos paquetes de algo. Algo que tengas un peso equilibrado. El mismo de los dos lados. Lo haces. Y si no. Simplemente sin peso. Cualquier cosa. Es mejor que quedarnos quietos. Ahora sí. Vienen dos vueltas más. Hacelo. Tres vueltas como mínimo. Espero que les haya gustado. Chau. Gracias. Hacelo. Lléno. Gracias por ver el video.